A unos 25 kilómetros de este lugar, en la localidad de Yavoriv, se encuentra una base militar que fue bombardeada por al menos 30 misiles rusos durante la madrugada del domingo y que dejó a 35 fallecidos y 134 heridos, según indican autoridades locales. El ataque se produjo contra el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, una instalación donde las unidades de la OTAN entrenan con las tropas ucranianas. Gran parte de la comunidad internacional ha condenado la ofensiva al mismo tiempo que aumenta la vigilancia de esta zona por parte de las autoridades polacas y que también ha incrementado la preocupación por un eventual ataque de Rusia aquí en Polonia, país que forma parte de la OTAN y que podría provocar que la guerra se ampliara aún más. Por otro lado, siguen los esfuerzos diplomáticos para frenar este conflicto armado que ha provocado que más de 2.700.000 personas escapen de Ucrania como refugiados. Por otra parte, está previsto que durante esta jornada los negociadores rusos y ucranianos vuelvan a conversar por cuarta vez sobre temas como la creación de corredores humanitarios o un posible cese al fuego. Desde Corchova, Polonia, informó Julia Riera de La Voz de América.